El alcalde de Estepona, José María García Urbano, y los actores Lara Dibildos y César Lucendo han presentado la obra de teatro Hongos, una comedia que se representará este sábado 17 de julio en el Auditorio Felipe VI. El regidor ha destacado que será en Estepona donde tendrá lugar el estreno en Andalucía de esta obra que tiene como objetivo hacer reír al público y hacerlo reflexionar sobre temas que interesan a todos. La comedia que dará comienzo a las 21 horas está dirigida y producida por el actor César Lucendo y relata la historia de un matrimonio que se tambalea tras descubrir que la esposa tiene una infección vaginal lo que le hace pensar a ella que el marido le está siendo infiel. Bueno pues comenzamos esta ruda de prensa. Estoy felizmente rodeado de Lara y de César y encantado con esta obra que vamos a presentar el sábado en nuestro Auditorio Felipe VI. Auditorio que llevamos mucho tiempo desde que se inauguró haciendo espectáculos de muchísima calidad. Es lo que nos gusta. Estepona va creciendo en todos los sentidos, pero una ciudad que crece y se desarrolla no puede dejar atrás la cultura sino todo lo contrario. De nada sirve crecer en infraestructuras, en zonas verdes, todo esto está muy bien, pero la cultura tiene que tener un apoyo constante. Y en esa idea y en esa línea de favorecer actividades culturales pues tenemos el Auditorio donde programamos espectáculos de la mayor calidad posible. Y en este caso pues aquí tenemos a César y a Lara, a Lara y Bildos y César Lucendo para presentar esta obra, Hongos. Yo voy a ir, solamente voy a decir que yo voy a ir, porque el vídeo de presentación que ellos han hecho y que está circulando por las redes es fantástico. Así que por supuesto que el alcalde estará allí. Invito a todo el mundo, a toda la gente de Estepona, de la comarca que estén pasando unos días en la Costa del Sol, pues aparte de sol y playa, dedicar un ratito a pasarlo bien, porque lo que estoy absolutamente seguro es que va a ser un momento de relax, de divertimento y de pasarlo bien. Y para eso pues César y Lara yo os dejo la palabra para que contéis lo que queráis de la obra, de cómo os sentís dentro de la obra, lo que os apetezca. Buenos días, lo primero y muchas gracias a todos por venir a esta rueda de prensa. Bueno, lo primero es dar las gracias, dar las gracias al Ayuntamiento, dar las gracias a José María, a José Luis por la distribución de este espectáculo y sobre todo por hacer que el teatro siga adelante. Hemos pasado una época muy complicada, todos lo sabemos, pero la verdad que es una maravilla venir a Estepona, encontrarnos las playas llenas, las que hay llenas de gente y el cerro abierto. O sea, eso hace muy poquito tiempo era prácticamente impensable. Lo primero, dar las gracias a todos los espectadores, a todos los amantes del teatro, que con todas las limitaciones que tenemos, con restricciones de aforo, con todo, siguen yendo. O sea, el teatro es seguro, gracias a Dios, el teatro es seguro. Tenemos vacunas, tenemos de todo, tenemos instancias de seguridad, tenemos las salas perfectamente desinfectadas, limpias, o sea, que respecto, el teatro es seguro. Ongos es una comedia escrita por Julián Quintanilla, es una comedia muy divertida. El nombre de primeras, pues, es un poquito, te puede echar un poco para atrás, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de muy vaginales, señores, no estamos hablando de unos hongos que cogemos en la ducha o lo que sea, ¿vale? Entonces, es la historia de una venganza amorosa, que es una venganza aburrida en este caso por Diana, que es el personaje que interpreta a Lara de Bildos. Y, bueno, es una comedia muy rápida, es una comedia muy inteligente, es una comedia muy afrancesada. El texto es de Julián Quintanilla, Julián es el adaptador de obras tan conocidas como Toc Toc, Locos por el Té. Entonces, bueno, creemos que es un espectáculo donde la gente se lo va a pasar bien, van a ser 80, 85 minutos de espectáculo. Sorprendente, sorprendente, porque es cierto que aquí hemos echado el resto en la producción, con una escenografía maravillosa y con unos giros muy divertidos. Solamente deciros que la obra a mitad de función se convierte en un gran reality show como si fuera un programa americano. O sea, estamos hablando de focos robotizados, máquinas de humo, confeti, o sea, es una auténtica locura. Yo decidí producir y dirigir esta función. Primero porque me parece un texto muy comercial. Segundo porque es una obra con muchísimo mensaje. Y tercero porque son esas comedias que a mí me gustan. ¿Por qué? Porque no paras de reír constantemente, constantemente, pero al final tienes un giro que te deja pegado a la butaca. Esas son las funciones que a mí me gustan. O sea, no es una función donde uno se ríe, ja, 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 y sale y dice que a mí me lo he pasado. Sí, te lo vas a pasar bien, pero va con un mensaje muy directo, muy potente. Lo que hacemos es enmascarar todo, digamos, este drama que hay de fondo con esa comedia para luego al final meter ese giro y dejar sorprender al espectador, que es nuestra auténtica misión, que para eso Balson nos paga. Un poco más voy a añadir, ¿no? Que es cierto que lo hemos pasado muy mal. Empezamos a ver el túnel, ahora vemos la luz en ese túnel tan que parece impensable. Con lo cual siempre tenemos que decir gracias a todos los que nos apoyan con el teatro, en nuestro caso el ayuntamiento, José María, el alcalde, y más en mi caso porque yo aquí me considero en mi tierra, ¿no? Entonces, tengo todavía mayor responsabilidad de que quiero que el público lo disfrute ría carcajadas, como estamos viendo que ya está estrenada la función y que funciona. Y que no solo funciona, es que funciona increíble. O sea, es que el público pasa 80 minutos o 85 que se le pasan así y nos dicen, pero qué corto, digo, corto, si llevamos hablando sin parar 80 minutos. Pero sí es cierto que con esta gran producción que ha hecho César, tanto en Decorado como en el show de televisión, con todo, luego le quedó poco dinero para el vestuario y ya no hubo, fue más baratito el vestuario. No, pero bueno, creo que hongos, que no son setas, evidentemente, son hongos vaginales, que me pega mi marido, golfo, vividor, que es Adrián. Y entonces, lógicamente, yo quiero saber de dónde han salido esos hongos, que ya lo sé yo, pero quiero que lo confiese, sus infidelidades, y como se resiste, pues acabo metiéndole en este gran show de televisión, volverlo absolutamente loco para que confiese. Y como decía César, lo maravilloso es que después de tantas carcajadas, porque no son risas, son carcajadas auténticas, de la locura que montamos, ese giro final que nadie se espera, absolutamente sorprendente, y tocamos además el corazoncito del espectador. Creo que al final salen diciendo, es un espectáculo completísimo, ¿no?, con su mensaje, y sobre todo, la mejor medicina para el alma, la risa ahora mismo que la necesitamos. Así que es un disfrute hacerla. También cuando uno elige una obra de triángulo para producir y demás, no solamente hay que ver la calidad del espectáculo, la calidad del texto, lo comercial que pueda llegar a ser, sino ver realmente si ese proyecto es sostenible o no. Entonces, evidentemente, cuando uno hace una gira, pues requiere desplazamientos, llevas un equipo muy grande, requiere mucha técnica, muchos actores. Por eso el equilibrio está en encontrar funciones con pocos personajes, pero que a la vez sean muy comerciales y que al espectador no se le haga excesivamente denso, solamente dos personas hablando. Entonces, intentamos buscar ese equilibrio. Funciones muy potentes, con textos muy potentes, puestas en escenas sorprendentes, pero con pocos actores. ¿Para qué? Para que la mezcla funcione. No nos sirve de nada llevar un elenco con 15 actores, porque ahora incluso sería impagable con las limitaciones que tenemos de foros, las instituciones y demás. Pero bueno, es cierto que lo que no nos hemos gastado en actores, por decirlo de alguna manera, sí lo hemos hecho en escenografía. De manera que la gente, cuando paguen la entrada, ya se está totalmente a gusto con la decisión que ha tomado y con el espectáculo que ha habido.